Y conocenlos a fondo, ¡Metal! El Heavy Metal pasó de ser un género musical a un estilo y forma de vida. En Urlingan, autodenominada la capital del Heavy Metal, hoy vamos a descubrir de qué se trata esto de la cultura Heavy Metal. ¿Cómo te va? Hola. ¿Cómo va? Mucho gusto. ¿Qué están haciendo acá? Sí, estamos haciendo la previa porque ahora tocan unos amigos. Lóbrega, una banda de Heavy Metal. Acá en La Fuente también, en Urlingan, somos todos del barrio. Hola, mamá. ¿Por qué es Heavy Metal? Porque es un estilo de vida que hay que llevar. ¿Y de qué trabaja el Heavy Metal? Oh, de cualquier cosa. Taller mecánico. Taller mecánico. Típico obrero, loco. Típico obrero. Porque vos nunca te vas a ir a chorear un Heavy, que siempre somos vistos como la mugre de la sociedad, ¿viste? A vos un cumbiero te viene a chorear, lo que sea. El Heavy Metal es el tipo que se levanta todos los días a la mañana y va a laburar. Tipo que viaja en tren. Tipo que viaja en tren, en el bote, que se levanta y va a laburar, no calza caño. Que todos los días te levanta. Si es malo porque se lo aguanta con las manos y no con el caño, ¿entendés? Como hace cualquier otro tipo que se cree mucho más piola, que hace una viserita a 45 grados y puede calzar a piernas. El Heavy Metal es el verdadero sentimiento. Nosotros no sacamos esto y después nos vamos a bailar y nos ponemos el toro que está de moda. Pero, ¿se bañan todos los días? Por favor, eso se me va. Para usted señora que tenía la duda en su casa, se bañan todos los días. El pelo hay que cuidarlo, vos lo tenés cuidado el pelo. ¿Quién le echás, solo shampoo y crema de juáguen o no? Sí. ¿Usan tacho ustedes? Sí. Sí. No, mirá este. Este es medio balí, me parece. No, vos no es balí, no es balí, no es balí, no es balí. No, no es balí, 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 no es balí. No, no es balí, no es balí, no es balí, no es balí, no es balí. Ahora, si mañana se enamoran de una chica que es Concheta, y ven la oportunidad de no tener que laburar nunca más en la vida, vivir de arriba, o sea, paseando por el mundo y todo eso, y la piña le dice, bueno, yo estoy con ustedes, pero si cambian de forma, ¿cambiarían o no? No, 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 no. Hay que cambiar lo demás, no que te cambian lo demás. Por eso no me gusta así. Por eso estoy con ella, que no me rompe la pelota, mirá. ¿Ella qué es, tu señora? Mi señora. ¿Va a ser mamá? ¿Y va a ser heavy metal? ¿Cómo es la... ¡Ah, no, no! ¿Qué preferís tener, nena o varón? Varón. ¿Varón? ¿Por qué varón? Sí, mirá si... Nena y me caguen, no puedo llevar más. ¿Cómo denominaríamos entonces a Urlingan? La capital del metal. ¿Y está buena esta banda? ¡Oh! ¿La podemos ir a ver? ¡Eh! ¿Queda cerca de acá? ¿La llevaba y yo te indico el camino? Vamos todos, vamos todos y te indico. ¿Vamos, eh? ¿Quiénes son los pibes de la banda? Son de los tres. Batería, viola y voz, y bajo y voz. ¿Y el abuelo qué hace? ¿Abuelo de quién es él? El abuelo de la banda. Abuelo tuyo. Yo, yo paso a la gorra. ¿Ah, esto es así, es a la gorra, abuelo? Sí. ¿Y se vive de esto o no? Y para ir tirando, ¿viste? Acá es donde tienen ustedes la sala de ensayo. Y acá vive usted. Sí. ¿Usted está seguro de lo que está haciendo? ¿Que está bien? Sí, mirá, pero tengo un buen blindaje. Y bueno, ya es la hora, abuelo o no, de ir al recital. ¿Se anima a venir o no? Sí, vengo, sí. Voy a cumplir. ¿Vengo o no? Voy. Bueno. ¿Vos cómo vivís esto de que te vaya a ver tu abuelo hoy? Para mí es la primera vez. ¿Es la primera vez? Es la primera vez que va a ir. Y es grosísimo. ¿Quién más va de tu familia? Mi viejo. Mi viejo siempre me hace el aguante. O sea que es un ambiente familiar. O sea, todos van con la familia, vos también tenés. No, yo no. Yo vivo con mi viejo y con mi abuelo. Con mi abuela. ¿Y tu viejo tampoco te va a ver? No, mi viejo no. ¿Por qué? Porque no. No le interesa. ¿Cómo porque no? No le interesa. Pero vos le dijiste que una vez, che, paga. Y toco, sí. Hace cuatro años tengo una banda. Tenemos dos demos grabados. Y vos te sabés que una vez escucha un tema. Y no, quién sabe. Porque toco. Nada. El tipo nada de nada de nada. Che, qué flojo eso. Toco, lo tiene que acompañar el padre. Yo te iba a decir a ver si lo vamos a ver a tu viejo. Vamos, quería verlo. Vamos. Dale. Yo quiero saber qué es lo que piensa ese hombre. ¿Por qué lo ignora el pibe con el tema de la música? Bueno, ¿qué querés saber de la banda de este? ¿Por qué no lo vas a ver? ¿Por qué? Porque es una cagada. Pero no. ¿Por qué? No me gusta. Rueda, Tacho, no me gusta, hermano. ¿Pero lo escuchaste alguna vez vos? Sí, sí. Preguntalo lo que le decía yo a él. Apagá todo eso porque te tiro toda la mierda. Así nomás. ¿Pero no te gusta en ningún momento? No, no. Si no se entiende un carajo. Pero un día me irías a verlos a ellos para decir, bueno, voy, para qué sé. No voy ni a la sala esa donde tienen ahí, qué sé yo, que no sé, el aguantadero ese ni lo conozco. No gasto, no gasto tiempo al pedo. Bueno, estoy al pedo, ¿te digo? Estoy al pedo, pero no quiero estar más al pedo. ¿Que ellos vengan a tocar acá un día? ¿Acá? ¿Aca a mi casa? Claro. Los tiro a la mierda. Sí, bueno, nosotros nos vamos. Abuelo, vamos a mover el esqueleto ahora. ¿Cuándo nos vamos, entonces, Mariano? Vamos, vamos a rock and roll, hijo. Qué aparato, por Dios. Chao, suerte. Acá hay, ¿no? Así como el abuelo. ¡Aguante Lóbrega, carajo! Lo que les quiero pedir a todos es que tal vez él, bueno, es de otra generación, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos la licuña, pero bueno, sigue respetando esto que se... ¡Qué grande la jura! Yo lo que les quiero pedir a todos los padres de gente acá, de tal vez, de nosotros, de y bueno, nosotros tenemos que seguir dando vueltas, ¿no? Acá lo dejamos, al abuelo Heavy Metal, en la ciudad de Urlinga, capital del Heavy Metal.